Bueno, ahora estamos con Enzo Gómez, un triunfo importante con Andrés y felicitaciones. Buenas noches, Pete Team. Sí, la verdad, se nos hizo difícil la primera parte, creo. No teníamos la cancha, no estábamos entrenando todos juntos. Y bueno, nos pusimos un objetivo ahora que teníamos la cancha, que tenemos todos los partidos locales, vení y da todo lo mejor para poder ganar todo. Ganaron un partido porque era eso, palo y palo. Sí, la verdad era palo y palo. Sabemos que el Atlético es un equipo duro. Bueno, nosotros también en el segundo cuarto nos pusimos en cabeza a frenarnos un poco y a tratar de convertir, que así nos adelantamos. ¿En dónde estuvo la clave eso del triunfo? La verdad, Pete Team, la clave me parece que estuvo mucho en la defensa. Ellos tienen jugadores muy buenos, nosotros defendimos bien y creo que eso nos hizo ganas. Eso, para los Deportes Muchísimas, te pita las figuras, bueno. Muchas gracias. A la competencia, que se viene la parte más importante. Muchas gracias. Gracias.